¿Qué es el plan de Navidad Segura? Los datos que se registraron o los hechos que se registraron el 7 de diciembre, hemos reforzado nuestro plan de seguridad y de prevención para evitar que haya un niño o una niña o un adulto quemado en esta época navideña. Para ello hemos implementado varias acciones. La primera es una reunión que tuvimos con la secretaria de gobierno de Cundinamarca a fin de redoblar los esfuerzos que garanticen el no ingreso de pólvora a la ciudad de Bogotá. Vamos a tener el próximo lunes un consejo de seguridad conjunto entre el gobierno distrital y el gobierno de Cundinamarca, al que asistirán el gobernador y el alcalde mayor de Bogotá, el comandante de la policía metropolitana y el comandante de la policía del departamento de Cundinamarca, así como la decimotercera brigada, a fin de fortalecer las acciones de prevención en los ingresos a la ciudad y de otras medidas que son fundamentales para evitar el uso de pólvora. Reforzamos igualmente la campaña de sensibilización ciudadana con el apoyo de los medios de comunicación. El apoyo de ustedes como medios es esencial para garantizar que los ciudadanos entiendan que comprar y usar pólvora es, primero, va en contravía del decreto que la prohíbe, pero, segundo, afecta lo más preciado que es la integridad y la vida de su familia, especialmente de los niños y de las niñas. Por eso la campaña de sensibilización para nosotros es importante y hemos fortalecido esa campaña en este hospital, que es el símbolo también de que todavía tenemos, registramos personas quemadas. Este hospital, Simón Bolívar, recibe a los quemados de la ciudad y desafortunadamente, como lo ha dicho el secretario de Salud, aquí han llegado el 7 de diciembre cuatro niños quemados por pólvora y seis personas adultas, que son los hechos que se registraron. Desde este lugar, que es el hospital Simón Bolívar, que tiene la unidad de quemados, damos el mensaje a todos los ciudadanos, cero pólvora en Navidad, garanticemos la felicidad de nuestras familias, de nuestros niños y de nuestras niñas, y disfrutemos esta hermosa oferta cultural que ofrece el alcalde mayor de Bogotá a los bogotanas y bogotanas, y especialmente a todos los que van a visitarnos por esta época navideña. Muchas gracias.